Tiene dos minutos la asambleísta Mau Moreno por haber sido aludido, dos minutos. He sido aludido con el debido respeto que la asambleísta Nivea Vélez se ha referido. Igual yo también debo reconocer que ella magnifica las cosas para poder quedar bien con todo el mundo. Yo le estoy haciendo el reporte de lo que dice la señora Alexandra Granda, presidenta del directorio del Banco de Fomento, con reportes. ¿Cómo se viene adjudicando? 152 préstamos al cantón Macará, 165 préstamos al cantón Zapotillo, 33 préstamos al cantón Chaguarpamba, Celica 141, más de 2.800 hectáreas están siendo atendidas. No todo es malo, señor presidente. Lo malo es que cuando se ubican en la oposición, todo lo ven malo, pero cuando sí necesitan los votos de país, ahí sí es que asumen con mucha fortaleza el que son aliados. Entonces, frente a ello, es muy fácil coger y venir a denigrar y a desprestigiar una obra que se la reconoce a nivel nacional. Me refiero a los datos del gobierno nacional en torno a lo que se viene recibiendo por parte de cada uno de los sectores afectados. Entonces, frente a ello, sí reconozco la obra de un gobierno nacional, reconozco la obra de un pueblo que está involucrado en un proceso de cambio en loja y a nivel nacional. Gracias. Gracias.